...con Aníbal Baca, portavoz de la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Bueno, las personas detenidas en este día por la Policía Nacional a través de la NIC y también en coordinación con la Fiscalía son Kevin Michael López Calo, de 20 años de edad, quien fue detenido por el delito de violación especial en contra de su propia hermanita de 9 años de edad. A pesar de que esto venía sucediendo hace 6 años, su madre lo sabía, ella aduce que su hijo la amenazaba constantemente a muerte, por lo que no denunció el hecho. Se va a hacer toda la investigación, la niña actualmente recibe atención médica en el hospital escuela debido a las lesiones provocadas por este acto ilícito. Esta persona es integrante de Maras y Pandillas, fue detenido en Alto de la Laguna y será enviado al juzgado correspondiente. ¿La mamá también será acusada? Bueno, en ese caso se va a hacer toda la investigación, el juzgado va a determinar si ella tiene algún grado de culpabilidad, ya que ella aduce que por amenazas a muerte no denunció a esta persona. ¿Quiénes lo denunciaron? ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, se dio denuncias anónimas a la policía, se hizo toda la investigación por parte de agentes de la unidad contra asalto, ellos realizaron la misma en coordinación con la fiscalía y hoy pues ya la fiscalía ha determinado que sea enviado al juzgado por el delito de violación especial. ¿El parentesco me reitera? Es hermano de la ofendida a una niña de nueve años de edad, aunque el caso según las investigaciones venía sucediendo desde que tenía seis años de edad. En otro caso, ¿otra persona capturada por otro delito? Señor Sadud Gesemovich Cruz Maldonado, de 20 años de edad. Esta persona fue detenida por el delito de robo en contra de varias personas. Él se dedica conjuntamente con otros miembros de otra banda a realizar robos en viviendas específicamente de la comunidad de Valle de Ángeles y sus alrededores. Ayer se dio un hecho, fue denunciado, se hizo la investigación. Él ha sido detenido el día de hoy y estará siendo presentado al juzgado. Tiene antecedentes por portación ilegal de arma. Aníbal, muchas gracias por estar con nosotros.